Me encantan los vídeos de camiones, y por lo que veo, a vosotros también. En España, cuando se habla de camiones, la mayoría piensa en Barreiros y Pegaso. Los más expertos, o los más mayores, en Avia y en Ebro. Pero hay más marcas, unas cuantas, pasadas y presentes, casi desconocidas. Y este vídeo está dedicado a ellas. Bienvenidos al barajerpético. Enciérrate con nosotros. Os aviso de una cosa. No os perdáis en el consultorio de este vídeo porque es especialmente interesante. Últimamente me atrevo más con los vídeos de camiones. ¿Por qué? Porque tengo un arma secreta. ¿Y cuál es esa arma secreta? Pues mi buen amigo Joan Garriga. Que Joan Garriga, pues como sabéis, tiene una web que se llama, muy recomendable, que se llama encamión.com. Lo tenéis en el texto descriptivo. Y desde luego que te digo que es una web de visita obligada si te gustan los camiones. Como podéis imaginar, Joan me ha ayudado para hacer este vídeo. Hemos citado marcas como Avia, Barreiros, Ebro y Pegaso. Pero no quiero dejar de citar otra marca, entre comillas, española, que es Ibeco. Porque no es española, pero se fabrica en España. Además, concretamente en Barajas, en Madrid, como quien dice aquí al lado, que es donde fabrican la gama pesada. Y en Valladolid, donde fabrican componentes y una parte de la gama ligera daily. Y tampoco quiero dejar de contaros que ha habido intentos de resucitar marcas con tanto prestigio como Avia y Ebro. Bueno, con la marca Avia es que se presentó un camión 100% eléctrico de reparte urbano. Y recientemente Ebro presentó una pick-up que tiene una pinta impresionante y que, como te puedes imaginar, pues también es 100% eléctrica. A estas empresas que tratan de volver a la actualidad de marcas antiguas, muchos las llaman startups, que está de moda. Y hay otros que las llaman cazadoras de subvenciones, porque los eléctricos, para nuestros políticos, a lo mejor para los usuarios no, pero para nuestros políticos, políticos, que me lío, están de moda y hay que promocionarlos. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y como hay mucha tela que cortar, vamos a comenzar ya con esta lista de marcas desconocidas o casi. Autarquía Esta empresa la fundó en 1943 un ingeniero militar llamado Guillermo Menéndez de Aulestia. Militar y visionario, porque hoy día conseguiría una de estas subvenciones, dado que sus camiones eran todos, todos los vehículos eléctricos. Ante la escasez de petróleo de la posguerra, creó la compañía que se llamaba Vehículos Eléctricos Autarquía S.A. Este señor fue fichado por Enasa para su división de eléctricos, donde desarrolló el Pegaso Mofletes, que es como se le llamaba eléctrico. Como dice Mafalda, para mí todo un referente, qué modernos estos antiguos. La liberalización de la importación de petróleo en los primeros años 50 hizo que todos los fabricantes se olvidasen de los eléctricos. Realmente no es un fabricante, sino un transformador de vehículos de otras marcas para convertirlos en vehículos de servicios especiales. Es, en parte, una empresa surgida de la ceniza, de las cenizas, de IPV, es una marca de la que ya hablaremos. Pero no quería dejar de citarlos. Henskel Hispania Henskel era una prestigiosa marca alemania de camiones que en España vivió dos fases. Primero se creó Henskel Hispania, que tuvo vida de 1963 a 1966 y fabricó el modelo 11 bajo licencia, los fabricó estos camiones en Terrassa. Terminó mal, entre otras cosas por problemas de costes, pelea con las patentes y una escasa producción. La segunda fase, más exitosa, fue directamente la importación de estos modelos originales alemanes hasta más o menos los años 70. IPV IPV significa Industrias, Puente Nuevo, Villa Odrit, y luego le cambiaron el nombre, sin cambiarlo, a uno más chulo, Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales S.A. Inicialmente, en 1953, realmente se llamaba MAFSA, que significa Miranda, Alonso, y Fernández, Sociedad Anónima. No se demandaron mucho los sesos para buscar un nombre. Transformaba las famosas carrocetas OM35 del ejército en un estado calamitoso en vehículos utilizables y de ahí dieron el salto a hacer una gama propia. Utilizaba motores de otras marcas y hacían preferentemente camiones para servicios especiales. En 2006 declararon suspensión de pagos, pero obtuvieron ayudas del gobierno gallego y fueron capaces de tirar hasta 2013, cuando definitivamente desapareció la marca. Ibiza son verdaderos expertos en la fabricación de buses urbanos e interurbanos, los urbanos 100% eléctrico, y han visto una oportunidad en la fabricación y venta de camiones eléctricos para servicio municipal, aprovechando sus conocimientos. Los podéis ver en muchas ciudades, entre ellas San Sebastián o Donostia, como queráis, y la verdad es que son preciosos, y de prestaciones muy similares a las de los buses urbanos, y equipan motores, ojo, de hasta 455 caballos. Lai Para mí, personalmente para mí, Lai significa Luis Alberto Izquierdo, buen amigo, gran periodista y responsable de nuestro consultorio, que por cierto, aprovecho para deciros que respondemos consultas online. Ahí tenéis donde podéis mandar vuestras preguntas. Pero en este caso, Lai es Lerma Autobastidores Industriales. Hay más casualidades. Esta marca, como Héctor Sena, como yo, nace en 1960, fundada por Juan Lerma en Zaragoza. En 1961 pone en la venta su primer camión, el Albatros, con un motor Henskel Sura. Del Albatros deriva el Carpetan, que es el nombre que se da a la gama media, de 7 a 9 toneladas, en este caso con motores Perkins. La marca compró la fábrica de motores Sura y crean una nueva línea, los Laietan. Hacen autobuses, tratan de subsistir, pero a primeros de los años 70 desaparecen. Nazar En 1958 nace la marca Nazar, fundada en España por un italiano, Vincenzo Angelino Gervasio. El nombre proviene de unir la tierra de nacimiento de su fundador, que era Nápoles, con el nombre de la ciudad donde se fabricaban, Zaragoza. Está claro que en estos años el tema de los nombres no se le daba muy bien. Vincenzo puso en marcha un taller donde se fabricaban camiones y autobuses, de modo completamente artesanal. Bueno, la verdad que tenía una pinta bastante moderna y ofrecían versiones de hasta 11 toneladas de carga útil, que en esos tiempos eran muchos. Pero ojo, que en 1963 Nazar logó fabricar casi mil vehículos, pero la empresa fue adquirida por Barreiros, quien la dedicaría a fabricar las propias cabinas, marca Barreiros, durante un tiempo antes de cerrar. Saba La marca Saba es el acrónimo de Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles, que también en este caso nació con otro nombre, que era FADA, Fábrica de Artículos de Aluminios. Bueno, todos nos acordamos de Saba por las furgonetas, pero también tuvieron una efímera gama pesada y ligera de camiones. Esta expansión no se hizo con tecnología propia, sino que se hizo a base de licencias. Primero licencias muy british, con marcas británicas, y luego con Berliet, que dio lugar a un camión muy especial, el Saba Berliet Turbo. ¿Por qué especial? Porque es el primer camión pesado español con turbo, y en su momento el más potente de fabricación nacional, con 240 caballos, del que se produjeron muy pocas unidades. Puede ser que este lanzamiento de este camión preocupase a Enasa, y recordemos que Enasa era una empresa estatal y con recursos, no voy a decir ilimitados, pero casi. Compró Saba y la destinaron y la especializaron en vehículos ligeros que no le hicieran la competencia. TMU Otra muestra de absoluta falta de originalidad buscando el nombre a una empresa, porque TMU son las iniciales del fundador. Tomás Mintegui Urigén, quien fundó su empresa allí en Bilbao, en el mismo mismo Bilbao, por el año 1959. Realmente era poco más que un taller, un taller con todo mi respeto de provincia, pero un taller con unas cualidades muy notables. Bueno, como curiosidad, os diré que aún existe como concesionario de Ford Trax. Al principio lo que hacían era conseguir la documentación de algún chasis viejo y hacían un vehículo nuevo, y luego se animaron a hacer series cortas, pero ojo, cortas, cortas, como el pedido que recibieron del Líbano para hacer dos, solo dos, cabezas tractoras. Urobesa Hemos hablado del nombre de muchas de ellas, y en este caso me voy a detener porque en el caso de Urobesa se me han currado un poquito más. Uro, Uro es el nombre que recibía una raza de toros europeas que se extinguió y que eran similares al otro de Lidia, pero que llegaron a pesar, ojo, 1.300 kilos. ¡Qué miedo! Urobesa quiere decir Uro Vehículos Especiales S.A. La empresa es moderna, de hecho nace en 1981, fundada por un grupo de empleados, ex empleados de IPV, y se dedican a la fabricación de vehículos especiales, sobre todo a los destinados contra la lucha contra el fuego, vamos, coches de bomberos. Pero posteriormente encuentra un nicho de mercado muy interesante en el entorno militar. Su mejor cliente, a día de hoy, es el ejército español, que en la actualidad dispone de más de 1.000 vehículos de la marca. La gama de vehículos especiales y camiones es amplísima, y se exportan a muchos países, a Marruecos, Malasia, y varios países sudamericanos y de Medio Oriente. Un caso de éxito, el de estos gallegos que tienen su fábrica en Santiago de Compostela, y que quizás merezcan un vídeo solo y en exclusiva para ellos. Voy a ser sincero, la mayor parte de estos camiones los conocía, pero gracias a Joan Garriga y a su ayuda, he descubierto alguna marca que no conocía, y he descubierto algunas cosas que no sabía de marcas que sí conocía. Y eso que Joan es de la competencia, es de la competencia, porque tiene un canal de YouTube también, un canal que se llama Encamión TV, pero bueno, es un canal muy interesante. Voy a ser sincero y reconozco que tengo una especial debilidad por el camión Autarquía. Es que me gusta el tal nombre, es que me gusta el diseño y la tecnología. Y no me refiero solo al hecho de que utilizaran un sistema de propulsión eléctrico, es que me parece un camión muy avanzado para su época, y además, como os digo, un camión muy bonito. Estoy mirando las fotos y me he dado cuenta de una cosa, que soy muy friki. Consultorio camionero en este caso, porque he seleccionado dos preguntas que se refieren a camiones. Y Fran me hace una pregunta que me ha hecho gracia, me ha gustado. Si los camiones son seguros. Claro, la respuesta es, ¿seguros para quién? ¿Para los camioneros o para los demás? Bueno, la verdad es que te diré, fíjate, te voy a decir lo más importante. ¿Qué es lo más importante que diferencia, en temas que tienen que ver con la seguridad, a un camión de un vehículo, como pueda ser una moto o pueda ser un coche? Lo más importante, no es nada técnico, es el conductor. Es que los conductores de camiones son todos, 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 sin excepción, profesionales. Y yo añadiría más, por lo que sé y conozco, y ojo, que he sido camionero, muy buenos profesionales. Eso hace que los camiones, y además están las estadísticas, sean muy, muy seguros. Pero es que además de esa seguridad, y además hay que ver cómo respetan las normas, es verdad que además para un conductor de camión perder el carnet es perder su medida de trabajo. O sea, que son más respetuosos, quieran o no quieran. Pero es que es verdad que los camiones han mejorado los sistemas de seguridad de una forma increíble, increíble. Y bueno, sobre todo con la llegada electrónica. Así que yo te diría que los camiones de hoy día son muy seguros para los conductores de camión y para los demás. Raquel, que me cuenta que es hija de un camionero, me encanta la pregunta que hace, porque, bueno, denota que se fija mucho en temas técnicos. ¿Por qué dice que los camiones solo han usado ballestas y ahora, pues, tacos de goma que se hinchan con aire a presión, en vez de muelles u otras cosas como en los coches normales? Bueno, a ver, vamos a hablar, hay dos motivos. El primero, se lo habrá sido de tu padre, un camión parado es una ruina. Los camiones están diseñados para tener una fiabilidad, es más, tendría no solo fiabilidad, sino plazos de mantenimiento muy largos, que no se rompan nunca. Entonces, todo lo que se hace desde el motor, que tiene unas fiabilidades enormes en función de la potencia, la transmisión, la suspensión, tratan de hacerlo lo más simple que pueda ser y, sobre todo, fiable y muy duradero. Una ballesta es la cosa más sencilla, más fiable del mundo. Ahora veremos por qué se utilizan tacos de goma. La segunda razón, te voy a poner un ejemplo. Un coche que pese 1.500 kilos, hoy día cualquiera. Puede llevar de carga máxima 300 o 400 kilos, es decir, carga un 30% de su peso. Ahora vamos a compararlo con un camión. Un camión, vamos a hablar de un camión de dos ejes, porque las cabezas tractoras tienen más ejes. Un camión de dos ejes, podría ser de tener dos, es decir, un camión que con el peso máximo va a estar en torno a las 20 toneladas. La tara de ese camión puede ser 7 toneladas, es decir, carga 13, es decir, no un 30%, sino un 200% más. Entonces, las suspensiones que tiene que tener, tienen que ser, cuando va descargado, razonablemente blandas, para que no sea un peligro, pero cuando se carga a tope, no ceder. Por eso utilizan ballestas, que además hay un sistema que cuando se carga mucho, entra en acción unas segundas ballestas, y lo mejor, lo mejor son los tacos de goma. ¿Por qué? Porque a medida que ponen más peso, metes más presión de aire, con lo cual tienes una suspensión que es perfecta cuando vas descargado y cuando vas cargado. Pero, Raquel, una muy buena pregunta. Y llegamos al final. Hemos hecho vídeos de Pegaso, de Barreiros, de Avia, de Ebro, de camiones americanos, de por qué son mejores o si son mejores los americanos. No sé si hemos hecho, ¿de camiones de guerra hemos hecho? No, no me suena. ¿Cuál hemos hecho? ¿Camiones de guerra? No, camiones de guerra, no me suena. Eso puede ser una idea. Eso puede ser una idea. ¿Por qué os digo esto? Porque sé que os gustan los vídeos de camiones, pero dadme ideas y vuestros deseos son órdenes. Gracias por comentar, por compartir, por vuestros likes, por suscribiros, y por haceros miembros de esta familia de garaje hermético. 0,99 euros al mes, ya lo he contado, no me repito. Y, sobre todo, muchas gracias por estar ahí y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias por ver el video.